En vivo para Radio de Prensa Libre y pasamos a hacerte un par de preguntas. Dale, el problema. Bien, la primera es, ¿cuál fue el mejor Boca que viste desde que lo empezaste a cubrir? El 2000, el de Carlos Ganchi como técnico, el que tenía un equipo formidable. No, no, otro equipo igual. Bien. Era 100% confiable y tenía jugadores de un excelentísimo nivel. Bien, la siguiente. Esto un poco más actual. ¿Qué te pareció el planteo que usó Alfaro el otro día contra River por Superliga? No me pareció mal porque es parte de una estrategia, es parte de una idea que el técnico necesitaba en ese momento. Y lo que hizo fue imponerse para terminar una buena semana. Y obviamente con el recuerdo que utilizó Boca, logró no perder el momento monumental y arrancar el mes de septiembre de la mejor manera posible. Obviamente de aquí al futuro cercano que será la semifinal, tanto la idea como la vuelta. Y obviamente el técnico vaya modificando la estructura del equipo, la forma de jugar y los nombres. Perfecto. Y sin contarlo a Alfaro y obviamente a Bianchi porque ya sabemos todo lo que hizo. ¿Quién crees que es el DT indicado para dirigir a Boca? Más allá de Alfaro, obviamente que está hace poco. Bueno, Bianchi todo lo que logró. Me parece que a Alfaro se desempeñe este continual. Creo que a Alfaro ha logrado en un momento muy difícil de club mantener una competitividad que por ahí otro entrenador no podía sostener. Y Boca a lo largo de todo este año fue un equipo que seguió la Superliga hasta el final, en la tercera o en el primer semestre. Te explico primero a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. Tuvo la posibilidad de arrancar el semestre que estamos viviendo siendo un equipo competitivo en cuanto a la tabla de posiciones de la Superliga. Y creo que hay algo más para agregar a todo esto. Pasó de modo de una manera para la EF, pasó de modo de una manera de Deportivo Universitario X. Y bueno, ahora tendrán a las semifinales hasta el River, veremos qué le depara el destino a Boca Chulio. Bien, acá Santiago, uno de los chicos, te quiere hacer una pregunta. Hola Tato, buenos días. ¿Cómo te va Santiago? Muy bien, 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 gracias. Buenos días antes que nada y muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo. Perdón si estoy nervioso porque estoy al borde de las lágrimas porque nunca pensé poder hablar con vos Tato. Tranquilo, perdón, perdón, perdón. Te voy a hacer una pregunta, ¿sí? Si puede ser. Sí, la que quieras. ¿Considerás que el ciclo de Lionel Scaloni en la selección argentina debe ser hasta Qatar 2022 e inclusive depende de algún resultado que obtenga en las eliminatorias? Para mí fue mucho confirmarlo como entrenador para las eliminatorias porque en la Copa América estuve errores muy marcados y creo que se equivocó en varios equipos, en varios partidos. Y eso me parece que hace a la falta de experiencia, no a la falta de capacidad, sino a la falta de experiencia que tiene. Y yo siento como entrenador de la selección argentina. Ojalá que esos errores que cometió en la Copa América no los vuelva a cometer y en los compromisos que tenga por delante pueda darle más alegría a la selección argentina que dolores de cabeza. Pero yo creo que Argentina está para otro tipo de entrenador. A mí me gustaría ver que va a la selección argentina a un Cholo sin leones, me gustaría ver a un bochettino, a un técnico argentino que tenga una experiencia importante en Europa que pueda justamente ser el uno de la selección. Hola, a Tato habla Kevin. Bueno, perdón, también yo estoy nervioso de más que nada también porque compartimos el mismo club. ¿Qué opinás acerca del retorno de Diego Maradona en el fútbol argentino? Maradona yo lo escribí en una nota que se ha votado las semanas en Diario de los Andes de Mendoza. Es magnetismo al 100%. Fíjense lo que ha generado Maradona en gimnasia en pocos días. Lo que hemos observado el fin de semana con 25.000 personas en el estadio Cerrito, dándole aliento a los jugadores, logrando generar una esperanza que el gimnasio no tenía. Y eso es Maradona. Después te puede gustar cómo dirige, cómo no. Cómo fue como jugador, como persona de la cancha. Pero creo que a la super día Maradona le ha dado otro polo de atracción. Y es un polo de atracción fortísimo porque realmente así lo está moviendo. Hola, Tato. ¿Te habla Agustín? ¿Todo bien? Bien. Bien, Agustín. Bien. Bien. Yo creo, te quiero hacer dos preguntitas cortas. Tengo una que... ¿Vos creés que es necesario que vuelvan los visitantes? No te alcancé a recibir tiempo, no te escucho muy bien. Es lo que fue la primera pregunta. Si es necesario que vuelvan los visitantes. Si vos lo ves como algo... Sí, a mí me encantaría que el fútbol argentino tenga la cancha a las chinchadas. Yo tengo 40 años. Me acostumbré viendo fútbol con un estadio y dos hinchadas. Me acostumbré viendo superclásicos con tres bandejas para Boca y dos para River en la bombonera. Y de golpe estamos en este proceso de fútbol argentino que no permite tener a los visitantes en las canchas y que realmente eso no le termina haciendo bien a nuestro deporte en cuanto a un espectáculo que podemos observar. Lo que me parece muy extraño es que por Copa Argentina sí se puede y por Superliga no. Probablemente ahí el gobierno debería utilizar los mismos mecanismos que utiliza la Copa Argentina para que se pueda en lo que es la Superliga, para tener de una vez por todas un único visitante que me parece que tendría que ser así. Y sí, es como raro porque la Copa Argentina te pone en visitante y en la Superliga no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estamos en el mismo país? La única diferencia es que es un estadio neutral y que el operativo es para las dos parcialidades cuando llegan a una ciudad para poder estar presentes en un encuentro oficial. Esa es la única diferencia. Pero me parece que sería buenísimo volver a tener visitantes en nuestra Superliga. Fíjense a dónde llevamos esta locura de la Copa Libertadores de América. No tendremos visitantes tanto para Oro como para River, siendo que si Boca y River clasificaban a ser finales contra otro equipo de otro país, iban a tener visitantes. Y en Brasil se dieron cruces entre dos brasileños y vimos hinchas de Flamengo en la cancha de Palmeiras, después en la cancha de Gremio, vimos hinchas de Inter también en el estadio de Gremio. Bueno, hay cosas que no se pueden hacer acá en la Argentina. Realmente eso da tristeza. Bien, Tato, y la última te la hago yo, Octavio, nuevamente, y te quiero pedir un favor para cerrar la nota. Es la pregunta, sabiendo que ahora se viene el Superclásico por Copa Libertadores, primero se juega en el Monumental, después se juega en la Bomonera, ¿vos crees que si uno llega a ganar en el primer partido ya es el candidato fijo a pasar la siguiente fase, que en este caso sería la final, o que la serie va a estar abierta en los dos partidos? No están abiertas, pero si uno consigue ganar, va a llegar a la revancha de otra forma. Creo que eso se permite, obviamente, arribar a la revancha con una ventaja, pero para mí va a seguir abierta, porque son Superclásicos, porque todo puede suceder, porque para mí ninguno de los dos en esta clase de compromisos llega como favorito. Bien, y acuérdate que ahora Juan Ferquintero recibe la alta médica en River, después Boca está recuperando a Guanchope, a Salvio, a Zárate, bueno. Ojalá que los dos planteles tengan lo mejor, puedan poner lo mejor para tener partidos en cuanto a los dos equipos, en cuanto a sus figuras. Ojalá que ello pase, que se recupere el colombiano en River, que se recupere Guanchope, Salvio, y que se recupere Zárate, que se están mencionados en Boca, para poder tener justamente semifinales con lo mejor. Y por último te quiero pedir un saludo para todos nosotros, los chicos de La Radioactiva, que siempre seguimos tu carrera, vayas a donde vayas. Muchísimas gracias, Tato, por tu tiempo, y nos estamos hablando para otra entrevista. De nada, cuando gusten, que sigan bien. Chau, chau.